Una pregunta que, claro, investigando un poquito sobre el mundo de Crouch, ¿cómo haces tú o cómo hace la gente en el momento de montarse la reel para entrar en su primer estudio? El conseguir todos los recursos que se necesitan, tipo escenarios, personajes, animaciones, rigging, todo esto, ¿cómo lo conseguís? Pues nuestro... nuestra máxima bendición es Mixamo. Ahí está. Ahí está. Eso es lo mejor. Lo mejor que ha podido crear el ser humano es Mixamo. Sí. Pero tienes que recurrir a cosas, pues, a buscártelo por donde puedas. Y a veces a recurrir a cosas de dudosa legalidad también. Porque, a ver, tú te puedes buscar modelos online. Puedes buscar modelos que haya por ahí en Sketchpad o en alguna página de modelos 3D gratis. O incluso comprarlo, si quieres. Tienes tu modelo, lo metes en Mixamo, le pones tu rigging, la animación que necesites. Te lo metes luego en... o en malla o en 3D Studio, en Blender, para ajustarle la malla. Porque hay veces que el de Mixamo, cuando mueve el brazo, pues, se le estira el hombro también. Vale. Y le queda pegado. Entonces, arreglas esas cosas de la malla, lo exportas como FBX y ya, pues, te lo pones en Houdini y empiezas tu simulación. Pero, claro, el abanico de modelos que puedes pillarte gratis es pequeño. Limitado, sí. Y puedes pagarlos también, pero si cada vez que quieres hacer una prueba te va a comprar un personaje por... Y cada personaje depende, te puede salir, ya ves, carísimo. Que a lo mejor, que también pasa, que tú ves un modelo gratis, ves la foto y dices, este está bestia y luego te lo importa y no se parecen nada. Ya, ya, es total. O las texturas están hechas en el pain de hace... de 256 bits, ¿sabes? Que es súper cutre. Sí, sí. Entonces, ahí ya es cuando entra la parte pirata y dices, vale. Hay que jugarse la vida, ¿no? Hace tiempo jugué a un juego en la Play o en el ordenador de Harry Potter. Y en Harry Potter estaba el modelo de Hogwarts en 3D. ¿Hay alguna forma de sacar el modelo 3D de ese juego? Y ahí ya empiezas a tirar, tirar, tirar. Tienes tu modelo con tu teléfono y dices, mira, qué maravilla. Qué bien me ha quedado mi proyecto. Sí, sí, porque en tu reel hay un proyecto de Harry Potter, de las escobas de Quidditch y todo esto. ¿Sacaste así el modelo? Lo confieso. Los dos de Harry Potter que tengo, el último de Quidditch y el del pasillo de juego. Sí, el pasillo. Todo lo que ves, lo he cogido de los juegos. En exclusiva. Vas a tener a Warner ahora detrás tuya. Los personajes, con sus respectivas texturas. Los metí en mi Samo para darle las animaciones. El modelo del castillo también, el pasillo ese. Sí. Que, a ver, yo entiendo que eso es propiedad privada de quien haya hecho el juego, de Electronia o quien sea. Y que no se puede coger, ¿vale? Y lo reconozco, lo sé, lo sé. Pero bueno, si no ha sido comercial, por así decirlo. Claro, no lo he usado para obtener lucro, de ninguna forma. Claro. Indirectamente sí, porque he conseguido un trabajo y me ha dado lucro. Pero ni me estoy otorgando a mí el crédito, ni nada, nada. Entonces, pues ahí estoy en un vacío legal que, bueno. Bueno, ya está. Si luego te pillan en la puerta y te viene el FBI, ya sabes por qué. Ya has puesto el render y te quedan ocho horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!